Hola muy buenas a todos gente de Cielo del Pueblo, soy Mr.Terequis y esto es las Rédicas Felices, episodio 28. Bueno, pues tengo malas noticias para vosotros. Primero vamos a Brawl Levels y problema. Bien... Brawl Levels, problema... Me cago en... No me fastidies. Ahí, vale. Bueno, primero os cuento la mala noticia y es que... A ver, para mí es medio buena, medio mala. Tiene parte buena, tiene parte mala. La buena es que me he apuntado a un curso de programación de videojuegos en 3D. Con lo cual, pues aprenderé a hacer videojuegos, que es lo que me gusta. Pero, el problema es que no tendré tanto tiempo para vosotros. No tendré tanto tiempo para YouTube y no podré colgar dos videos diarios como hasta ahora. Eh... Lo siento mucho, pero... Es así, no puedo. Es imposible físicamente. Porque, vamos, también tendré que hacer otras cosas. Eh... Lo siento mucho, vuelvo a repetir. Pero, bueno, sí que intentaré colgar un video diario aunque sea. Sé que no es tanto, sé que es la mitad de lo que hacía. Pero, lo siento. Los días temáticos siguen ahí, eso sí. No os preocupéis. Los días temáticos siguen ahí. Y... Bueno. Pues eso. Eh... Las series ahora intentarán ser un poco más curradas ya que reduzco a la mitad las cosas que cuelgo. Pues intentaré currarme más. Las Ruedicas Felices, pues a lo mejor hago unos episodios más largos o... O igual, no sé, como me digáis. Pero sí que... Sí que, por ejemplo, Starbound, pues intentaré hacerla más seguido. O... Etcétera, no sé. Muchas cosas. Bueno, dejamos de paridas que ya llevamos dos minutos así de explicaciones. Y vamos a lo que habéis venido a ver. Que es Happy Wheels. O, en su defecto, Ruedicas Felices. Vamos. Eh... Jetfall of Destiny. A ver, que me ha llamado la atención. Vamos. Pinchos. Anda, no me digas. Venga, me bajo y... No, 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 no. Pues sí. Vamos para abajo. Y... Eh... Hay que ir. He hecho pelota. Y ahora he estirado. Y ahora he hecho pelota. Y me he roto la cabeza. Bien. Bien... ¿Qué? No entiendo muy bien lo que dice. Pero creo que dice algo como... Puedes irte y no sentirte mal. Yo que sé. Vamos. A otra cosa. Que aquí se le ha ido un poco la pelota al... Al que ha dado del mapa. ¡Vamos! ¡Nieh! ¡Wiii! ¡Eh! Vale. Este Rope Swing es raro. ¡Nieh! ¡Nieh! Pero no puedo cogerme. No puedo cogerme mientras me estoy balanceando de una. ¡Wiii! ¡No, no, no! ¡Eh! No se ha cogido. No se ha cogido, hijo de perra. Seguí, que no te sabes coger. ¡Nieh! ¡No! ¡Eh! ¡Y! ¡No! ¡Vamos! ¡Y! ¡Nieh! ¡No! No le des una patada a la cuerda, imbécil. ¡Nieh! 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 No está bien parido. ¡Hala! ¡Vamos! No quiero las aventuras de una paloma. ¿Para qué? Bueno, a lo mejor más tarde. Primero vamos al Sword Throw, Mad Ball Throw. Que parece chulo. ¡Hala! Vale, muy bien. La señora está muerto. Y pone Kill Santa to Progress. Pues no sé. A lo mejor hay que hacer así. No, no, no hay que hacer así. Hay que matar a Santa Claus para seguir en el nivel. ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Ay! He muerto un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Wii! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡Tira, vean! ¡Dios! No, por Dios. He empujado las... ¡Ah! ¡No! Están mal puertas las espadas. Ahora no. ¡Venga! ¡Y Santa Claus muere! ¡Bien! Le he dado. ¡Vamos! ¡Wii! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Oh, la copa del meao! ¡Oh, yeah! ¡Bueno! Pues prosigamos. ¡Score a roll! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a meter un gol! Cabe de decir que este nivel lo he jugado antes porque he grabado antes este episodio. Pero no me ha gustado como ha quedado. Así que volveremos a jugar los niveles que me han gustado. O los que han sido muy WTF. Así que ¡Hala! Vamos aquí. Es muy innovador y muy gracioso este nivel. Así me deja. ¡Nya! 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 Lo que quiero hacer es que es en plan pinball y algunos estaréis encantados. ¡Piñe! ¡Ja, ja, ja! Es mortal. Me encanta eso. Eso es muy guay. De park. Este también lo jugué. O lo he jugado antes de esto. Y pues es entretenido. No es gran cosa, pero bueno. Dice, I take the ball. Y bueno, esta pelota como que está un poco atrancada ahí. Iba a decir atrancada por... ¡No! Por atascada y atrancada. ¡Pero vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Y! ¡Frena! Que el padre este, pues, te destroza si matas a su niña. Bueno. ¿La mates o no? ¡Vamos, vamos! Pero espera, también le quiero reventar las piernas a la niña. Y casi. A ver, tú mueres. Ese güey que hay de pega. Y... ¡No, no, no, no! ¡Oh, mis huevos! ¡Y... ¡A por la niña! ¡Vamos! Niña, niña. ¡No! ¡Bien, bien, bien! Se lo he clavado, se lo he clavado. ¡Y! ¡Vamos, niña! ¡Niña! 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 Déjate ser aplastada... ¡Por el se güey del amor! No, creo que el se güey del amor no... No le pega. ¡Eh, eh, eh! ¡Se güey gay de pega! ¡Se güey gay de pega! ¡Ay, muy bien! ¡Espera, espera! ¡Necesito tu cabeza! ¡Necesito tu cabeza, hijo de perro! Vale. Pues sigamos por aquí. ¡Wiii! ¡Ay, mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Duele! ¡Ay! No me digas que ahora no puedo... ¡Eh! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Ah, mi otra pierna! ¡Pero tío, no puedes ser tan... ...sensible! ¡Tan frágil! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí, ahí, empuja a la plataforma! ¡Con la pierna rota, no! ¿Cuándo se querrá separar esta pierna? ¡Bien, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos visto! ¡Bien! A ver, vamos para otro... ¡Freeze wall! Este modo... ¡Mola! Porque lo he visto ya... ...entre que lo he jugado antes... ...y que ya lo había visto en... ...en YouTube... ...bueno, pues es bastante interesante... ...y lo que pasa es que... ...hay una pared, ¿no? La pared esta, cuando la destrocemos... ...cada uno de los bloques... ...se congelará en la posición en la que esté... ...pasado un tiempo... ...aquí no matiza cuánto tiempo es... ...pero en otras, pues sí... ...por ejemplo, ¿veis? Ahora me he destrozado la cabeza... ...o el brazo... ...contra algo que... ...que en teoría se estaba moviendo... ...pero se ha congelado ahí... ...y está muy guay... ...esto por ejemplo... ...toma ya... ...ha trancado... ...ha explotado... ...muy bien... ...venga, volvamos a intentarlo... ...así a lo rápido... ...y ya... ...y ya... ...adiós... ...ya no podemos... ...creo... ...y ya... ...adiós, Timmy... ...dios... ...me desco a jaringao... ...y... ...así, descendente... ...y así no... ...no hay tantos problemas... ...y ya... ...dios, mis brazos... ...vamos, triángulos... ...y ya... ...dios, dios, 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 dios... ...dioooos... ...de que poco... ...nih... ...nih... ...bueno, como veis... ...a ver, este es facilón... ...ay, dios, ay, dios, ay, dios... ...ay, dios... ...que estoy separado de mi cuerpo... ...a ver... ...dios... ...vamos... ...Timmy, no mueras... ...no mueras... ...ya me muero yo... ...nih... ...hijo... ...amor... ...dios... ...sí, me he muerto... ...eh, bueno... ...veis que es facilón... ...se puede, se puede... ...que yo sea imbécil no... ...no quiere decir que no se pueda... ...a ver... ...imposible 100%, lo he jugado antes y... ...me lo he pasado... ...de una forma bastante flipante... ...y... ...parece que se puede repetir... ...hija... ...oh... ...yeah, baby... ...ole... ...oh... ...le... ...como veis... ...no es imposible 100%... ...jojojo... ...bottle run... ...este no lo he jugado antes... ...pues vamos... ...jihí... ...jo, tío, que facil... ...este es muy corto... ...es muy corto... ...fuera... ...smooth landing... ...lo he jugado y no me parecía gran cosa... ...headlet throw... ...este está guay... ...este mola... ...este mola... ...vamos... ...vamos... ...cabezas... ...no, una ya ha salido despedida... ...ah... ...ya estáis preparada para el next level... ...cuando lo desbloqueemos... ...pues... ...si es que lo desbloqueamos... ...si es que lo desbloqueamos... ...bueno... ...tenemos tres cabezas TBB... ...guay... ...eh... ...vamos... ...ahí... ...le damos al lock next... ...todo lo que podamos... ...a ver... ...así... ...y así en plan voleibol... ...sí, me gusta mucho darle en plan voleibol... ...a ver... ...así... ...y... ...así... ...no, no he llegado... ...vamos a ver, venga, venga... ...venga... ...ahí... ...vamos... ...y... ...tres cabezas TBB... ...muy bien, perfecto... ...ahí... ...vale nada... ...unlock next level... ...quiero... ...siguiente nivel... ...quiero desbloquear el siguiente nivel... ...siguiente nivel... ...oh... ...he empalado su cabeza en una pica... ...feel like... ...bueno, mejor no... ...no... ...no hago spoilers... ...lllega a soltar algún spoiler... ...alguien que no hubiera visto Juego de Tronos... ...se habría cagado en mí... ...eh... ...vamos... ...ne... ...ia... ...ne... ...tres cabezas más, bien... ...bien... ...vamos... ...vamos... ...esta, venga... ...ahí... ...nada... ...nada... ...ahí... ...ahí... ...nada... ...nada... ...jo, tío... ...antes... ...grabándolo antes se me había dado mejor, eh... ...eh... ...ahí, muy bien... ...fiesta... ...fiesta... ...fiesta, cabeza... ...fiesta, cabeza... ...fiesta, cabeza... ...y... ...creo... 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 ...que lo estoy haciendo mal... ...ahora, tocase los huevos... ...ahora, hijo de perra... ...no podías hacerlo hace un momento... ...con otra cabeza en las manos, anda... ...esa ya la dejamos... ...bueno, no... ...en... ...tres cabezas de bebé... ...unlock... ...next... ...vale... ...esta tiene que ser... ...larga... ...ahí, muy bien... ...next level... ...bien... ...superamos esta parte y... ...vamos a tirar piernas... ...vamos a tirar piernas... ...bueno, pone que el viejo... ...dice que te robó todo el dinero... ...mátalo... ...y el otro dice... ...te estaba intentando capturar por... ...por... ...sin razón... ...mátalo... ...y dice... ...no te muevas perra... ...o te disparo... ...pues primero... ...espera que... ...le tiro una pierna al viejete... ...para tenerte más a tiro... ...hija... ...lo bueno es que si matas al viejete... ...pues... ...a lo mejor tienes más piezas... ...para... ...para pegar al... ...al segundo... ¡Olé! ¡Hemos ganado! ...y esto es precioso... ...medio cuerpo enganchado en un hacha... ...y medio cuerpo en otra... ...mola... ...me mola... ...bueno... ...pues Dios... ...vamos a intentar un... ...un último nivel... ...eh... ...Flashbiver Demo... ...otro... ...Destructo Color Ball... ...que mola... ...no... ...no es una pasada... ...pero... ...mola... ...vale... ...aquí... ...le damos a... ...al espacio... ...y... ...pues... ...ahora... ...esto... ...esto mola... ...esto mola... ...oh Dios... ...le hemos... ...le hemos dado al viejete... ...venga... ...tira para atrás... ...a ver si puedo destruirlo más... ...muy bien... ...era... ¡DESTUIMOS CABEZA! ...ah... ...sí... 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 ...es precioso... ...es tan precioso... ...tan precioso... ...me mola... ...y... ...bueno... ...pues... ...lo dejamos por aquí... ...sí... ...una cosa así... ...no está mal... ...no... ...y... ...bueno... ...pues... ...espero que os haya gustado... ...y hasta la próxima... ...ah... ...ah...